Se ha mencionado de manera detallada las categorías taxonómicas de una forma analítica, y en este contenido vamos a estudiar dos grandes pensadores que contribuyeron con este concepto. Se va a referir a continuación la reseña histórica biográfica de Carpón Linné y José Celestino Mutis. Antes de ver este video, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise las veces que yo suba contenido. Ahora, sin más preámbulos, ¡Bienvenidos! El botánico sueco Carpón Linné se caracterizó por brillar bastante en sus aportes a la taxonomía. Recuerda que lo he referido al inicio de este video, y ya vamos a explicar el motivo por el cual lo he referido. Comencemos que él estudió ciencias naturales y matemáticas en las universidades de Vazchok, Lung y de Utsala. La tercera universidad mencionada fue donde se graduó como médico. El sistema vigente para clasificar a las plantas y los animales está basado en un método planeado por Linné. Su trabajo en la descripción y catalogación de las plantas fue publicado en el año de 1735 con el título de Especies Plantarum. Y en el caso de los animales, realizó una obra publicada en el año de 1758 y la tituló Sistema Naturae. Y también dedicó sus estudios acerca de la clasificación del reino mineral. Este genio botánico se propuso dentro de sus estudios científicos a realzar los conceptos de género y especies. Además, clasificó de una forma ordenada las bondades de utilizar un sistema específico de nombres. Decidió, en el año de 1755, a colocar por encima de la invitación del rey de España para que trabajara por él, a dedicarse como docente investigativo en la Universidad de Utsala. Por su empeño en el trabajo científico que Linné realizó, el cultivo de té se aplicó en Europa. Por esta razón, el rey de Suecia lo condecoró. El médico y naturalista español José Celestino Mutis nació en la ciudad de Cádiz en el año de 1732. En 1753 se graduó como bachiller y cuatro años después como médico. En Madrid fue donde se dedicó a estudiar de manera analítica las ciencias exactas y allí vino prácticamente a tener interés por la botánica. Fue médico personal del virrey en aquella época y llegó a Santa Fe de Bogotá el 24 de febrero de 1761. Hemos escuchado en reseñas históricas el nuevo reino de Granada, pues fue allí donde Mutis se desempeñó inicialmente como profesor del Colegio del Rosario, en donde enseñó matemáticas y se dedicó a difundir las ideas astronómicas de Copérnico y Newton. Se ha escuchado acerca de nuestro héroe Francisco José de Caldas, pues él recibió las enseñanzas científicas de José Celestino Mutis. Caldas se dedicó a profundizar sus enseñanzas para luego aplicarlas a los jóvenes criollos que posteriormente propusieron ideas independentistas. Mutis se ordenó como sacerdote en el año de 1772 y fue allí que en 10 años se dedicó a realizar estudios profundos acerca de la botánica. El árbol de Quina, que prácticamente en esa época ya estaba en nuestro territorio, fue descubierto por Mutis. Posteriormente, publicó su obra Historia Natural de América Septentrional. Se lo recuerda como un científico bastante perseverante, porque junto con el virrey Caballero y Góngora, logró que la corona española le reconociese su abnegado trabajo y financiara la expedición botánica. Durante ocho años, se dedicó en sus laboratorios científicos a realizar aportes a la biología. En sus investigaciones científicas, se dedicó a procesar y clasificar las muestras. Se hizo un estudio de pintura naturalista, un jardín botánico, colección de herbarios, animales disecados, minerales y fósiles. A la vez que también realizó de una manera ordenada el estudio de la quina, la canela y el añil. Hemos escuchado aquí en Colombia la Universidad Alexander Humboldt. Se refería a un científico muy sabio que visitó a Mutis en el año de 1801. Miremos estos datos muy interesantes. El Jardín Botánico de Madrid hizo un estudio investigativo acerca de la expedición botánica. Allí encontraron 44 carpetas, con 6.849 láminas de plantas, además de 4.000 hojas de apuntes técnicos, un herbario y muchos dibujos de animales. Se puede decir que dentro de los estudios investigativos de Mutis, se descubrieron 20.000 especies de plantas y 7.000 de animales. Diversos estudios acerca de la variación del barómetro y la influencia de la luna en la presión atmosférica está dentro de las investigaciones de Mutis. Si te gustó este contenido, dale por favor like. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación. No te olvides de suscribirte a mi canal. No te olvides de suscribirte a mi canal. Gracias.